Se me hace mucho Sí, abrí el mapa, pero lo vi muy tarde A ver, me suicido con ella, ¿no? ¡Ah, maldita Mac! Ay, ¿cuánto? Uy, no, esa más que da asco Tira la base para que me caiga en frente Eso, otro Rápido, porque no, no me muero Eso, bien Ay, y el último no está ya Y el último, ay, venga, aguento Y lo tiró donde era, qué asco